El próximo 17 de abril, en el Parque Ximbal, la Secretaría de Salud llevará a cabo la caminata y la Masterclass Zumba, en el marco del Día Mundial de la Hemofilia, acciones que pretenden sensibilizar a los campechanos sobre una de las patologías que afecta a las articulaciones y los músculos. Jorge Nemi Cueto, hematólogo pediatra del Hospital Especialidades Médicas de Campeche, indicó que estas actividades están abiertas a todo público, en especial a los niños, quienes podrán participar en la caminata. Invitó a los que acudan a portar una playera roja. Sí, el día 17 de abril se conmemora a nivel mundial el Día de la Hemofilia. Todos los estados y los países en donde se tratan este tipo de pacientes, hacemos un evento en el cual conmemoramos el diagnóstico oportuno y el tratamiento de estos pacientes, y pues les explicamos a todo el mundo de qué se trata esto, y tratamos de exponer y de sensibilizar a la población. Dijo que ese mismo día tendrá lugar una feria de la salud que será atendida por pequeños que padecen de hemofilia. El especialista indicó que previo a la marcha, el día 15 de abril, se llevará a cabo una jornada médica en el hospital, dirigido al personal médico para capacitarlos sobre esta enfermedad. En donde pretendemos sensibilizar y capacitar y explicarles a los médicos y al resto del personal de salud qué es la hemofilia, cómo se diagnostica, cómo se trata y cuáles son los cuidados generales que necesita cada uno de estos pacientes, con la finalidad de dar diagnóstico oportuno y tratamiento a los niños campechanos, evidentemente. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.